Antes de empezar, quiero anunciaros que el sorteo de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna se ha juntado con el de 0HD para traeros un doble sorteo. Si queréis participar, simplemente tenéis que estar suscritos a ambos canales, activar la campanita y darle like a este vídeo. El sorteo finaliza el día 17 de noviembre, así que mucha suerte a todos. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Seguimos con las formas a la hora deseadas para Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, y esta vez es el turno de la región de Shino. Región que en principio es la que mejor podemos vincular actualmente con la región de Alola, ya que muchos son los fans que piden el retorno de Diamante y Perla en forma de remakes para Nintendo 3DS o Nintendo Switch. Pero mientras se deciden hacerlo o no, en este vídeo vamos a ver 5 formas Alola pertenecientes a la región de Shino que a mí me gustaría ver. Como ya sabéis, estos vídeos los hago en colaboración con Zero, así que en su canal, el cual os dejo en la descripción, podréis encontrar 5 formas de Shino distintas a las mías. Así que si al terminar este vídeo tenéis ganas de más formas a la hora, no dudéis en pasaros por su canal. Dicho todo esto, vamos con el vídeo. Y empezamos con el único Pokémon, con excepción de Sableye, que hasta la llegada de la séptima generación no poseía ninguna debilidad gracias a su combinación de tipos, Spiritomb. Spiritomb es un Pokémon que a mí personalmente me gusta mucho y que a nivel competitivo es bastante viable. Sin embargo, me encantaría ver una forma Alola de este Pokémon que no estuviera maldita y además de poseer el tipo fantasma, también fuera de tipo hada. Esta combinación, idéntica a la de Mimikyu, le daría debilidad únicamente al tipo fantasma y a Zero, así que el cambio no sería tan drástico. Y el diseño que he encontrado de este Spiritomb, aunque es algo simple, me parece de lo más acertado. Un detalle muy curioso de este Spiritomb es que su roca tiene la capacidad de flotar, haciendo que este sea inmune a los movimientos de tierra gracias a la habilidad Levitación. Que si bien no es estrictamente necesaria, puesto que el tipo tierra le hace daño neutral, este Pokémon sería inmune a cuatro tipos si le sumamos el tipo normal, Lucha y Dragón. Una gran variante del Espíritu Moniginal que espero ver algún día. Continuamos con otro Pokémon de Shino, el cual me encanta, Vespiquen. Un Pokémon que no es muy usado a día de hoy, pero que sin embargo considero que tiene un diseño fascinante. Una forma regional de Vespiquen sería una buena forma de revivir a este Pokémon, aunque quizá una Mega Evolución de forma similar a lo visto con Midrill funcionaría mucho mejor. Gracias a sus set de movimientos tan original como Auxilio, Al Ataque y A Defender, entre otros, este Pokémon podría ser bastante especial con una Mega Evolución, por no hablar de que yo le daría unas estadísticas defensivas mucho más elevadas para que pueda aguantar golpes bastante potentes. Lo más importante de este Pokémon sería su habilidad, Colmena, la cual haría que si contamos en nuestro equipo con más Pokémon de tipo bicho, el ataque de este Pokémon aumente de forma progresiva. Imaginaos, por lo tanto, un monotip de bicho con este Pokémon entre sus filas, sencillamente demoledor. Y seguimos con otra Mega Evolución, en este caso de Cherrim, un Pokémon muy curioso debido a la transformación que sufre cuando el clima del combate es soleado. Quizá debido a este cambio tan elástico, sorprende que Cherrim no sea más potente de lo que es actualmente. Y es que, si bien en doble se puede jugar muy bien junto a un Glodon primigenio, a nivel individual este Pokémon deja mucho que desear. Es por esto que, aprovechando este vínculo con la Luz Solar, he decidido que la Mega Evolución de Cherrim debía ser del tipo Planta Fuego y tener la habilidad Sequía, entendiendo de esta forma la transformación repentina por un Sol abrasador. Las posibilidades de este Pokémon serían infinitas con esta transformación. Llamará a Bajo Sol aprovechando el Stab de Cherrim, Rayo Solar también en un único turno por Stab, y una buena combinación de tipos hacen que este Pokémon se quede entre mis favoritos de la región de Shino. Toca hablar de Lucario, y en este caso sería interesante darle una forma a Lola enfocada en las bajas temperaturas del Monte de la Anaquila. Este Lucario, de tipo Lucha Hielo, destacaría sobre todo por su habilidad Visión de Aura, que haría que los movimientos relacionados con las auras hicieran, como mínimo, daño neutral a los rivales, eliminando así sus resistencias y causando un daño brutal en el caso de haber hecho previamente una Danza Espada. Básicamente serviría con todos los movimientos que son afectados por la habilidad de Mega Blastoise, y por lo tanto, llevar a este Pokémon con Esfera Aural, Hidropulso, Pulso Dragón o Pulso Hombrío podría ser muy interesante. Y para acabar, pero no menos importante, pasamos a Buniri y su evolución. Estos Pokémon son tan populares en la región de Aura que prácticamente en todas las casas podemos encontrar un muñeco de estos Pokémon. En ocasiones, estos muñecos son muy mal tratados por sus dueños, ya que son usados a modo de Voodoo, y finalmente han sido perseguidos por Espíritus Sin Rumbo que ha hecho que este cobre vida, volviendo a este peluche en un Pokémon de tipo fantasma normal. Su habilidad, precisamente llamada Voodoo, es de lo más peculiar, puesto que hace que los Pokémon del mismo grupo huevo que él, pierdan tantos PS como pierda Lopuni. La verdad es que si no conocemos bien el grupo de Lopuni, deberemos tener mucho cuidado antes de golpearle, o acabaremos debilitados sin habernos dado cuenta. Evidentemente, Lopuni también puede mega evolucionar, y en este caso gana el tipo lucha fantasma, de forma idéntica a Marshadow, un tipo muy interesante que, combinado con su habilidad indefenso, hará que movimientos como batada salto alta o puño dinámico sean imposibles de fallar. Menos mal que este Pokémon no aprende hipnosis y come sueños, o podría acabar con todo el equipo sin esfuerzo. Y bien, hasta aquí los 5 Pokémon de la región de Chino, que me gustaría ver en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Como os he dicho al inicio del vídeo, podéis pasar por el canal de Cero para ver 5 nuevas formas, así como dejar ideas para el próximo vídeo de este estilo basado en la región de Teselia. Por el momento, eso es todo, y yo me despido ya. Como siempre os digo, like si os gusta este vídeo, suscribíos para más, dadle a like a los Aipom, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta! ¡La, la, 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 turururú! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Pa, pa, ra, ba, 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 ba! ¡Tururú!